Hola amigos, ya les estoy continuando el vlog hoy día, ya es lunes, ya les estoy continuando un poquito tarde el vlog, ya son como las, van a ser las 4 de la tarde Estoy cocinando, hoy día el día se me ha ido muy rápido, quería empezar hace temprano a hacer el vlog Lo que me estoy planteando es hacer vlog, video vlog todos los días y en la semana hacer dos temas Sobre como es tener una relación por internet, como es vivir con una persona turca, como es el choque cultural Y esos tipos de videos que yo sé que a ustedes les interesa, que quisieran que yo haga tal vez Entonces me voy a poner de tarea, todos los días voy a hacer un video, ya que no voy a trabajar tengo que hacer algo por la vida Entonces, lo que estoy haciendo el día de hoy es, ahorita como ya son las 4 de la tarde estoy con hambre En la mañana me fui a dejar a Tuana, luego me puse un poquito a limpiar, pasé la aspiradora Me fui al hospital que está aquí, que les mostré en el video pasado, que es un hospital chiquitito Nos estaban pidiendo la tarjeta de vacunas de Tuana en el colegio Entonces me fui a sacar esa tarjeta, ya a la vuelta quise pasar por la casa de mi suegra, pero no los encontré Tengo el timbre varias veces, no salieron, entonces me vine para la casa Estoy aquí en la casa y estoy haciendo almuerzo, estoy aquí con Lara, ven Y tengo ahí una bolsa de ropa que les quiero enseñar de lo que ayer hemos comprado en la tienda de bebés Al final hemos llegado a comprar mucho porque cuando fuimos a la otra tienda ya estaba cerrando Entonces para ver así apurados no hemos podido ver, aparte ustedes saben que ir con un hombre a hacer compras No es tan divertido porque ellos están que metan precios, que ya cómprele ya cualquiera, no importa Coge cualquiera y ya llevémonos No están viendo como que con esto vamos a combinar y esto, entonces ya de ahí nos fuimos a comer Y ya luego hemos regresado a la casa, ya no hemos hecho más, por eso ya no terminé de grabar Y aparte este, no había nada que enseñarles, entonces este, ya hoy día con calma Les voy a enseñar este, la ropa que ayer hemos comprado, unos cuantos hemos comprado para Lara Porque en esa tienda vienen los conjuntos de, ay como se llama, bodys le llaman aquí No me acuerdo, son esos que se van debajo de la ropita, o sea que se pone primero hace un bebé y encima se pone la ropa Es como, como un vivirí pero con abajo tiene como para cerrar, en la piernita abajo, como un calzoncito Entonces este, como hace frío, eso es lo que más se usa en un bebé y todos los días se cambia de eso Entonces ya los que tenía de bebé que le habíamos comprado, eran de tres meses, de uno a tres meses Ya le estaban quedando muy justito, entonces para que ahora el invierno lo use Como yo todos los días tengo que salir con Lara a llevar al colegio Todos los días le tengo que llevar bien abrigadita y eso, no quiero que se me enferme Entonces este, aproveché que mi esposo sostenía el domingo libre Y para que nos lleve con el carro, porque no nos podemos transportar en bus ni nada Porque esa tienda está un poquito alejadita Y bueno, mi esposo nos llevó Hemos ido tarde, como a las seis, seis y media creo Y ya, o sea, hasta que mires y tal, ya se nos fue la hora Y bueno, ya esta semana ya yo iré aquí cerca a Carciaca Donde les dije que es como Quirón de la Unión, ¿se acuerdan? Voy a ir ahí a buscar yo ya con calma, yo sola Ah bueno, ni sola, con Lara voy a ir cuando deje a Toana en el colegio Me voy a ir a Carciaca a comprar lo que me falta Ya tengo partes de abajo, me faltan las partes de arriba Quiero comprar eso Mira, no tengo las uñas pintadas ahí, me las he quitado Ya me voy a pintar eso, a ver, a hoy día o mañana que tenga tiempo Que ando tan apretada de tiempo, amigos Y bueno, ahorita que voy a poner en, lo voy a parar el teléfono en el trípode Y les voy a enseñar las ropitas que he comprado Porque después de aquí ya les quiero, le quiero poner la ropa Y quiero lavar la ropa también para que se la ponga Porque ahora es alérgica Entonces ahora también igual, siempre tengo que lavar yo la ropa Entonces amigos, este Ahorita estoy haciendo el almuerzo Estoy cocinando una comida que mi mamá nos cocinaba a nosotros Cuando éramos chiquitos, me hace acordar cuando éramos chiquitos Y no teníamos dinero en la casa Mi mamá nos preparaba tallarines Para los que son de Perú tallarín Y lo aderezaba con ají panca cuando no tenía para comprar Y con frejoles, con frejol castilla Eso nos daba mi mamá, frejol con tallarín Nos encantaba, todita nos gustaba Y yo siempre hago aquí en mi casa Y aunque yo me lo como solita Me recuerda cuando mi mamá nos daba de comer eso Esos momentos cuando uno en la pobreza come lo que sea Pero cuando lo haces con amor, con cariño Sabe rico la comida Entonces amigos, les voy a enseñar para que vean No sé si se les antoje Pero es una comida que a mí me gusta mucho Gracias mami por haberme dado mi frejol con tallarín Ahí les voy a enseñar amigos Amigos, este es el fideo normal Pero está aderezado con, en vez de ser con tomate Mi mamá ponía este cebolla Cebolla china Lo sofreía con un poquito de ajos Y le ponía este ají panca Es un ají peruano Que le da un colorcito rojo y un poquito picante está Porque es seco Esto he hecho, me he hecho una olla grande Como si fueran a comer todos Pero eso me lo voy a comer yo y tú ahora también seguro Y aquí están los frejoles, están cocinando Estoy tratando de aplazarlos con el Con este, con el prensapapas Con esto Miren con esto para que se haga un poquito de Así de masa morrita Este frejol no lo comen aquí en Turquía Así como nosotros lo comemos así aderezadito Ellos lo comen con No, cocinan el frejol así solito Y hacen una ensalada Hacen ensalada No lo comen así como nosotros Yo aquí lo he aderezado con Ajo, cebolla y también un poquito de ají panca Y ya quedó así A mí me gusta que esté aplastadito Y eso va a ser lo que voy a comer amigos Así como les he enseñado A mí me gusta comer que el frejolito castillo Este bien aplastadito Con los fideos Ají le voy a poner Mi mamá me trajo rocoto Y de ahí lo tengo congelado Voy a sacar un poquito Voy a comer con eso Como Y les voy a enseñar la ropita Antes de irme al colegio de De Tuana Porque son las 4 Y yo tengo que salir de aquí Máximo 5 y media Y Y ya les quiero mostrar la ropita amigos Así que este Voy a comer Y ahí nos vemos amigos Voy a limpiar Amigos Si acabo de llegar del colegio de Tuana Y me estoy sintiendo mal Los mocos Me están cayendo Como que Ya me agarro La gripe fuerte 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 Les quería decir a las chicas Que hace rato Que les enseñé La tinta esta Para la ceja Que me acabo de dar cuenta Al revisar los videos Cuando estoy editando Que ayer Me lo dejé solamente 15 minutos Y al momento Se veía muy fuerte Pero hoy día Miren Ya se ve más natural ¿Ven? Solamente me bañé Ayer en la noche Hoy día me volví a bañar Me lave con jabón Nada más la cara Y miren Depende del tiempo Que ustedes dejen En la ceja Mientras más tiempo dejen Más va Intenso va a ser el color Y más tiempo va a durar Yo solamente me dejé 15 minutos Miren Y queda bien natural Las cejas ya No se despintan Ni nada Miren Pueden bañarse Hacer todo lo que quieran No son como Ponerse sombra O lápiz Este es Yo lo siento más práctico Y por si es verano Y se suda Y o te olvidas De que tienes pintada La ceja Y ya no va a pasar nada Eso es lo que les quería decir Yo ahorita he ido A recorrer a Tuana Y a la vuelta He hecho unas compras Que me faltaban Les voy a enseñar Lo que he comprado Miren Lo que he comprado Miren He comprado papel higiénico Por el baño De una marca Que se llama Familia Miren He comprado este Fue por Por verano Sacaron esta serie Tiene perfume Miren Están unos pingüinitos Tiene olor Olor como a verano Fresquito Tiene un olor Esto cuando pones en el baño También como que perfuma El ambiente del baño Y a la vez Lo usas El papel Compré este Me ha costado 20 libras Es un pack Uno de 16 rulos Rollos 16 rollos Por 20 libras Ha estado en oferta Esta Luego he comprado Este chocolate Miren Este chocolate Está bien rico Habíamos comprado otro Mire mi esposo No se quien habrá comprado Hoy día Lo abrí En la mañana Tuana se ha comido Como 3, 4 Yo dije Tanto se come Que tan rico Yo no soy de chocolate Pero cuando he visto Me he comido también 3 Y miren Ya queda 1 Nada más Entonces para que pruebe También mi esposo Como es el que ha comprado Miren Tiene aquí como si fuera Dulce de leche Adentro Gallita crocante Y por fuera Es chocolate Está bien rica esta He comprado El tamaño más grande Que hay Tienen 7 Dice Así es que vamos a comer Cuando venga mi esposo Con cafecito No se Y aquí le he comprado Miren Quejitos Yo le compro así Atuana Para que todos los días Lleva al colegio Uno en su lonchera Este es de fresa Este es de Chocolate De cacao Con Con semillitas Miren O estas semillitas De aquí O de almendras Y otro de limón Ya cogía Voy a comprar esto Después luego Ya no tenía Este detergente Para lavar Este Para lavar Los platos Y he comprado Ese tamaño Grande Dice que tiene Olor a manzana Pero vamos a ver Ahora quiero que tengo La nariz tapada Mmm Así huele rico A manzana Esto Y luego Esto es como si fuera Ácido muriático Mira Pero aquí lo uso Para lavar Las teteritas Que hacen té Para sacar El sarro De las teteritas Pero yo lo he comprado No para eso Sino Para el baño Para el water Porque también se forma Sarro Para poner Este Y luego He comprado Una mantequilla Una mantequilla Para comer Pancito Con mantequilla Y El yogur Porque hoy día Bien al refri Ya no había yogur Y me gusta esta marca Miren Cuesta Cuesta 10 liras 9.75 Y es de De un kilo ¿Dónde está? De un kilo 400 Miren Este es bien rico Tiene arriba Como si fuera Les voy a enseñar Como si tuviera Una nata ¿Ven? Voy a tener Con una cucharita Yo ahora tengo Antocos de yogur Pero de esta marca Yo cuando Rocinha Llegué a Turquía No me pasaba El yogur Pero Y ahora Este año Hace unos meses Después de embarazo Con Lara Que me gusta Pero sin sal Ni azúcar Sin nada Me gusta Este yogur Así solito Me puedo comer Una tacita Aunque después Me manda Al baño Parece un purgante Pero El sabor es rico Y también tiene hierro Tiene vitamina Entonces No, hierro no Tiene calcio Entonces Como tiene eso Este Es rico Entonces Y que mejor Que comer yogur Natural Para Para la salud De esta marca La que menos me gusta Bueno amigos Todo lo que he comprado Voy a guardar Estas cosas que he comprado Le voy a dar de comer A Tuana Y le tengo que ayudar A hacer sus tareas Porque como ya son Las 7 Van a hacer Si no se va a quedar Hasta la madrugada Haciendo su tarea Mucha tarea Le dejan pobrecita Entonces voy a ayudar A esta Y amigos Y vamos a ver Si sigo grabando Algo más Que aquí Tuana está Que espera que le sirve Y miren lo que ha hecho En la mesa Miren lo que ha hecho En la mesa Se ha puesto a jugar Mientras yo estoy aquí Demorándome Todos están estornudando Ya nos fregamos Están como gripe Amigos ya nos dio gripe A todos Ya llegó la peste Mi esposa empezó Y luego a mí Me ha dado Miren Lara y Tuana Al mismo tiempo Están estornudando Está rico Voy a darle a comer La tarea Tuana Entonces voy a comer Un poquito Y voy a guardar Las cosas que he comprado Amigos Ya al rato Les sigo grabando Que tengo que Apuramente Enseñar la tarea Tuana Para que avance Si no por decir Se queda toda la noche Está haciendo tareas Por que descanse un poco Así que le voy a ayudar Para que haga rápido Y ya que se vaya a dormir O que se ponga un rastrito Aunque sea ver televisión Pobre Ahí les voy a seguir grabando Amigos Ya veremos que más grabo Amigos estoy mal Me está dando un dolor de cabeza Y la nariz Todo es como sinusitis Todo esto me duele Ya empezó el frío En la tarde Hace un calor A la hora que le llevo a Tuana Hace calor Y cuando Ya voy a recoger A las cinco y media Hace un frío Que O sea Tienes que ponerte A manga larga Así Entonces uno no sabe Qué ponerse Si sacarse O si ponerse A la hora si le llevo abrigada Prefiero que tenga calor Que tenga frío A ella si le llevo bien abrigadita Pero yo me fui otra vez Con este pulo manga larga Que fui en la tarde Y tenía frío Entonces este Como que eso Me ha hecho más Me ha hecho peor A la enfermedad Hoy que me he puesto a ver Un programa de cocina Que a mí me gusta Que es un concurso Que de lunes a día Me participan Cinco personas Y Hacen comidas en la casa Y invitan A los cinco participantes ¿No? Y el día viernes Ya como que Escogen al mejor A que más puntos Hay que tener Y se gana 15 mil liras Eso estoy viendo ahorita Por un rato Que me siento mal Mientras va comiendo Tuana Y ya amigos Voy a despedir aquí El vlog Les agradezco A todos los que me andan Siguiendo A los que me comentan A todos Muchas gracias Por estar ahí Por Por este Por siempre estar Apoyándome Por suscribirse Por siempre Por siempre Darle me gusta Hay algunas Que me están siguiendo Ya en Instagram En el Facebook A todos ustedes Les agradezco Mucho Mucho Así no me siento Tan sola Estando aquí En este país Amigos Así me siento Más acompañada Con ustedes Espero que Tengan un bonito día Que hayan disfrutado De este vlog Ha sido De dos días El día domingo Y hoy día lunes 15 Espero que les haya gustado El vlog Amigos Y Bueno En estos días Les voy a seguir Grabando Vlogs diarios Para que ustedes También me Me estén siguiendo En mi día a día Y Y Y vean Como paso Mis días Aquí en estas Tierras Lejanas Lejos De mi Perú Entonces Amigos Este Bueno Ay Cuídense mucho Y muchas gracias Por verme Bye bye Nos vemos En otro Videoblog Amigos Mira lo que Me voy a comer Con un cafecito Voy a comer Galletas Soda Aquí no hay Galletas Soda Pero este Me trajo Mi mamá Voy a comer Con Con Mantequilla Le voy a poner Mantequilla Y voy a tomar Un cafecito A ver si me pasa La gripe Con algo calientito Ese es lo único Que les quería contar Amigos Y ahora Si me voy a despedir De este vlog Porque Ya Mi teléfono Se va a apagar Y ya no va a haber Nada interesante Que hacer Voy a ayudar A hacer tarea A tu Ana Voy a poner A dormir A Lara Y yo también Voy a descansar Un rato Voy a poner A editar Aquí Una de las Del video De ayer domingo Para subirlo Y ya Nada más Amigos Así es que Les mando Muchos Saludos Muchos Saludos Desde aquí Desde Ismir Amigos Que tengan Un bonito día Y nos vemos En un próximo vlog Hola amigos El día de hoy Estamos Martes 16 de octubre Ya son las 12 y media Del mediodía Y me estoy alistando Para llevar a tu Ana Al colegio Y Bueno Todavía no me arreglo Esta cabeza Pero Me voy a hacer Solamente una colita Porque Estos días Estaba nublado Y hoy día Hace un calor Que no se puede Estar con el pelo Así Suelto Entonces Me voy a hacer Una cola Me voy a poner Unos pelitos Por aquí Pero me voy a Maquillar esta cara Ya estoy cambiada Solamente me falta Arreglarme un poquito Un poquito de maquillaje Nada más Eso es lo que voy a hacer Amigos Rapidito Nada más Después Luego voy a ir Este A dejar unos documentos A A ¿Cómo se llamará Ese sitio? No sé Bueno Pero uno Que tiene que ver Con esto del trabajo Yo estaba trabajando Todavía no les he contado Cuando vuelvo de ¿Cómo se llama? De aquí De lo que voy a hacer Mis trámites De dejar A toda la y todo Voy a volver Para contarles Del trabajo Que había tenido Solamente duré un día Porque eran muchas horas De trabajo Entonces voy a dejar Ese documento De mi renuncia Para que me paguen De ese día que trabajé Y nada Y les voy a seguir contando Ahorita me voy a maquillar Y ya les sigo grabando Amigos Amigos Ya estamos en la calle Ya son las 12 Y 45 Ya no sé Mucho tarde Estamos yendo ya A dejar a Tuana Estoy aquí con Lara Ahora miren Y Tuana por ahí arriba Y me está corriendo Por más que intentamos salir temprano Siempre nos hacemos tarde No tarde Pero nos llevamos justitos Ya de aquí me voy a ir A la municipalidad Donde están los registros públicos Para dejar mi Mi factura De haber trabajado Un día De renuncia Creo que algo así Tengo un día de pago Voy a hacer eso Y así amigos Lo voy a seguir grabando Amén